Este es el nuevo Razer Phone 2, una versión mejorada de su primera generación. Mantiene su diseño con un LED personalizable en la parte trasera, ahora construida en cristal. Igualmente su pantalla a 120 Hz, más brillante que nunca. De nuevo potentísimo, con una nueva refrigeración para mantener a raya la temperatura del dispositivo mientras jugamos al Fortnite. Entre las novedades, su cámara principal, formada por un sensor de gran angular y otro teleobjetivo. Y no podemos olvidarnos de su batería, que ahora cuenta con carga inalámbrica. ¿Buscas el mejor móvil para jugar? Pues entonces tienes que quedarte a conocer a fondo este Razer Phone 2. Hola, ¿qué tal? Muy buenas, soy Juan Antonio Morales, ya me conoces y esto es Urban Tecno. Si buscas un buen móvil para jugar, tienes dos opciones. Tienes optar por uno de estos teléfonos para gamers, en el que está este nuevo Razer Phone 2, también el Asus ROG Phone, el Xiaomi Black Shark o el Nubia Red Magic. O apostar por un teléfono de gama alta, de los que hay ahora mismo disponible en el mercado. Con el que también seguro vas a disfrutar, vas a tener una muy buena experiencia a la hora de jugar con tu móvil. Pero atención, muy atento, porque si quieres elegir bien, tienes que esperarte a las primeras impresiones de los nuevos Pixel 3 y Pixel 3 XL, la que la tendremos en tan solo unos días. Y también a conocer el próximo Huawei Mate 20 y Mate 20 Pro, que se presentará la próxima semana y también al OnePlus 6T. Así que si quieres elegir el mejor teléfono de gama alta para jugar con tu móvil, tienes que suscribirte por aquí debajo a Urban Tecno y darle a la campanita para no perderte nada. Y ahora sí, vamos a empezar a conocer a este nuevo Razer Phone 2, empezando por su diseño, aunque es lo que menos ha cambiado, sobre todo en el frontal, que es prácticamente el mismo. En la parte trasera sí que nos encontramos con un logo, que ahora es un LED, que cuenta con hasta 16,8 millones de colores para alertarnos, por ejemplo, de eventos a través de notificaciones y poder establecer incluso distintos sistemas de iluminación. Se trata en este caso del mismo sistema Razer Chroma de retroiluminación que hemos visto en otros dispositivos de la marca. La parte frontal, ya lo decía, es la misma, mantiene esos márgenes superior e inferior. Algo sorprendente teniendo en cuenta que la mayoría de fabricantes apuesta por reducir cada vez más los márgenes. Unos márgenes que en este caso, en este teléfono, se entienden teniendo en cuenta que lo que no queremos es perder ni tapar la pantalla a la hora de jugar, sobre todo si sujetamos el dispositivo en horizontal. Además, unos márgenes que cuentan que albergan esos altavoces también para disfrutar a la hora de jugar. De lo mejor en este sentido, sin duda, su construcción ahora en cristal, dejando a un lado el aluminio que veíamos en la primera generación. Seguramente que se verá incluso más premium que el anterior modelo. También incluso gracias a ese LED que vemos en la parte trasera del dispositivo. Gracias a ese material, lo veremos después, contamos también en este caso con carga inalámbrica. Lo que sí que se mantiene, al menos a simple vista, es su pantalla de 5,7 pulgadas, también con esa tecnología ISO y también esos 120 Hz, que me parece una pasada a la hora de jugar a cualquier juego también. Bueno, no a cualquier juego de la tienda, pero sí a alguno de los juegos con los que podemos disfrutar a esos 120 Hz, que es verdad que son bastante poquitos. Y que en la página web de Razer Phone puedes ver cuáles son esos juegos, que puedes jugar a 60, incluso a 120 Hz. Pero sin duda lo que más me gusta de esta nueva pantalla del Razer Phone 2 es en cuanto al brillo, un 50% más brillante que la versión anterior. Pasamos de los 380 nits que ofrecía la pantalla del Razer Phone original a los 580 de esta nueva pantalla del Razer Phone 2. Sin duda una pantalla que pinta impresionante, no solo por la tecnología con la que viene este dispositivo y esos 120 Hz que podemos disfrutar a la hora de jugar, pero sobre todo porque podemos jugar sin problemas incluso en exteriores. Sin olvidarnos que la experiencia puede ser aún más brillante gracias a los altavos de frontales con los que cuenta este Razer Phone 2. Además vienen con la tecnología Dolby Atmos para ofrecer la mejor experiencia multimedia en un dispositivo móvil. Y atención, porque este Razer Phone 2 se sitúa entre los teléfonos más potentes del mercado. Y por qué digo esto, pues porque apuesta por ese Qualcomm Snapdragon 845, que se ha convertido en la apuesta más clara de los dispositivos de alta gama. Pero es que además le acompaña hasta 8 GB de memoria RAM, o sea que tiene que ser una pasada a la hora de mover cualquier juego. No tendrá seguramente que ningún problema con ninguno de ellos. La única dudilla que tengo con el dispositivo es en cuanto al almacenamiento interno. Viene con 64 GB que pueden parecer suficientes, pero bueno, podrían haber sido un poquito más. Lo bueno es que contamos con una entrada para una microSD de hasta 200 GB, o sea que no vamos a tener ningún problema a la hora de guardar muchos de los juegos de la tienda de aplicaciones. Una de las características más sorprendentes de este nuevo Razer Phone 2 tiene que ver con la refrigeración del dispositivo. En la generación anterior apostaron por esa refrigeración líquida que nos sorprendió muchísimo. Que es verdad que ya la vimos en otros modelos como en aquel Lumia 950, no sé si os acordáis. Que fue yo creo que el primer dispositivo en optar por esta refrigeración y que la verdad es que funcionaba bastante bien. Para este nuevo modelo han optado por un sistema de refrigeración basado en una cámara de vapor. Al parecer es más eficiente que ese sistema de refrigeración líquida de la anterior generación. Y antes de hablar del apartado fotográfico que también es relevante en este dispositivo, quiero recalcar, también quiero comentar algunos detalles del dispositivo. Contamos con lector de huellas, no lo hemos visto en la parte trasera ni en el frontal porque está en el lateral del dispositivo. Viene con Android 8.0, algo sorprendente teniendo en cuenta que hace relativamente poco se presentó Android 9.0. Y también contamos con NFC cada vez al que estamos más acostumbrados muchos usuarios a la hora de pagar con el dispositivo. Y nos quedan dos apartados todavía por hablar, el tema del apartado fotográfico y de la batería también muy importante en este Razer Phone 2. Parece que no ha cambiado también a simple vista el tema del apartado fotográfico. Y es que contamos como principal con un doble sensor de 12 megapíxeles cada uno. Uno de gran angular con estabilización óptica de imagen. Y un segundo sensor que se trata de un teleobjetivo de 12 megapíxeles que permite un zoom óptico de dos aumentos. Y atención a la cámara frontal de 8 megapíxeles que permite grabar a resolución HD a 60 fotogramas por segundo. Que además podemos utilizar para hacer streaming, algo que es bastante habitual en ordenadores, pero no tanto en cuanto a móviles. ¿Y qué tal en cuanto a la autonomía? Pues viene con la misma capacidad de batería que veíamos en la generación anterior, 4000 mAh. Que ofrecería, teniendo en cuenta que el modelo anterior tenía una autonomía suficiente para superar el día, suponemos que este Razer Phone 2 ofrecería una autonomía similar, incluso un poquito más. Teniendo en cuenta que el modelo que este Qualcomm Snapdragon 845, el procesador que integra este dispositivo, es incluso más eficiente que el Snapdragon 835 que integraba el modelo del año pasado. Lo que se mantiene también es la carga rápida Quick Charge 4.0, que cargaría el dispositivo, atención, un 50% en tan solo 30 minutos. Y finalmente en cuanto al precio y disponibilidad, este nuevo Razer Phone 2 ya está disponible en Estados Unidos desde, atención, 800 dólares. Un precio que no está nada mal teniendo en cuenta hacia dónde van los precios en el mercado, sobre todo en la gama más alta. Ya veremos si finalmente ya llegará también a nuestro país y también al resto de países de América Latina y también al precio al que llegará, que también es importante. Este nuevo Razer Phone 2 es una actualización considerable de la primera generación, con ese diseño que tanto nos gustó de la primera versión, que ha mejorado incluso con ese LED en la parte trasera y con esa construcción en cristal. Hubiese esperado un poquito más en cuanto a la pantalla, sobre todo en cuanto al tamaño, porque en cuanto a la resolución es más que suficiente y esos 120 hercios que se agradecen a la hora de jugar algunos de los juegos que cuentan con soporte a estos 120 hercios. De nuevo potentísimo, así que en esto no se le puede poner ninguna crítica. Ya veremos qué tal en cuanto a la cámara, porque era una de las críticas que se le podía hacer al dispositivo, al Razer Phone original. Y también en cuanto a la autonomía, aunque suponemos que tendrá una autonomía suficiente para superar el día y decir esto en un dispositivo móvil es decir mucho. ¿Qué te ha parecido este nuevo Razer Phone 2? ¿Hubieses esperado un poquito más? Comparte tu opinión con nosotros en los comentarios, que ya sabéis que me gusta muchísimo leerlo. Y si te ha gustado este vídeo te agradeceré muchísimo, como siempre, que le des un gran like, un gran me gusta, que no cuesta nada. Y que por supuesto lo compartas en todas tus redes sociales, que tampoco cuesta nada. Muchas gracias, hasta la próxima.